Lugares poco explorados de México con espléndidos paisajes es la temática que desarrolla la nueva serie de canal 11 detrás de un clic México visto a través de la lente programa de carácter documental de 13 capítulos que es diferente a las otras series porque no estamos tocando en esta ocasión ciudades coloniales no está tocamos zonas arqueológicas no estamos tocando comida ni estamos tocando costumbres simplemente estamos tocando el paisaje visto a través de la lente en esta aventura la actriz magali boizel que hará al televidente por magníficos lugares de nuestro país y proporcionará tips básicos de fotografía son tips muy básicos de fotografía que bueno tampoco queremos dar una cátedra ni es un tutorial de fotografía simplemente ella como utiliza diferentes objetivos o diferentes este formatos diferentes tipos de luz para transformar o transferir ese paisaje que está viendo ella a través de la lente y postrárselo al público televidente no los lugares y paisajes que mostrará la serie son el volcán de colima y las islas marietas en nayarit topolobampo en sinaloa punta chueca isla tiburón y el pinacate en sonora guerrero negro isla coronado y el triunfo en baja california sur así como el sótano de las guaguas la cascada de tamul y la laguna de la media luna en san luis potosí hay fenómenos naturales que suceden dentro de la serie ustedes los van a tener la oportunidad de apreciar por ejemplo una ribazón de tortugas o van a poder este el avistamiento de estas aves que que entran a de noche a un sótano a dormir y a través de especialistas en el tema vamos a darnos un poco cuenta porque esas aves llegan ahí porque anidan ahí porque viven ahí porque las tortugas en cierta temporada anidan en ese lugar entonces también tiene esa parte de científica de de porque los fenómenos no detrás de un clic se transmitirá todos los miércoles a las 20 30 horas por canal 11 con información de gabriel vaquero e imágenes de eric gómez notimex